¿Sabías qué? Un elefante llamado Pailin y su espalda deformada por pasear turistas en Tailandia conmueve al mundo. El animal fue rescatado después de 25 años de trabajo duro, pero las consecuencias ya eran irreversibles. Incluso podía llevar hasta 6 turistas a la vez. Al igual que este elefante, cientos de ellos transportan turistas durante sus viajes por el sur de Asia. En la actualidad, a sus 71 años de edad, por fin puede caminar libremente por los bosques del santuario que resguarda la fundación que reside en Tailandia.